¿Qué es la autotomía? Te lo explico en un minuto. La autotomía es un mecanismo de defensa que poseen algunos animales, como insectos o reptiles, que les permite desprender alguna parte no vital de su cuerpo, como amputar alguna de sus extremidades en defensa propia para salir de alguna situación apretada como escapar de algún depredador. Existen especies de arañas que son capaces de desprender hasta cinco de sus ocho patas y mantenerse en movimiento después de eso. Aunque en el caso de los insectos, estas extremidades no vuelven a crecer, así que es utilizado solamente como último recurso. Con los reptiles es otra historia, ya que la autotomía caudal les permite desprenderse de su cola en un punto cartilaginoso llamado septum, donde los músculos y vasos sanguíneos son más delgados y al mover la cola bruscamente se facilita su desprendimiento. En ciertas especies de lagartos o salamandras, esta fractura forma un blastema, que posteriormente le permite al animal regenerar alguna extremidad perdida, pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.